Muy buenas a todos, a ver, hace poquito actualizamos, estamos, hay una, un coso cósmico, porque lo tenemos que volver mañana, o sea, no les puedo sacar demasiado provecho, así que estamos grabando, viendo algunas novedades que trae este sistema de One UI 3.pirulo, la verdad, trae Android 11, todas las novedades, las burbujas y cosas así, la verdad cada vez son más pequeñas las diferencias, por lo menos a nivel interfaz gráfica, pero bueno, una de las novedades que vas a ver es esto, cuando yo trato de, cambia la interfaz, ¿no? Antes era cuadrado, no me acuerdo, ahora es más redondeado, más orgánico, como le dicen, si esto es orgánico, ¿no? Un círculo orgánico, sí, puede ser. Ah, otra cosa más, vamos por acá. Ahora, si vos tocas acá, por un tiempo, te salen estas tarjetas, en donde en una época estaban, ahora dicen que no, que la volvieron a sacar, yo por lo menos en Xiaomi, en el Redmi Note, con MIUI, no tengo problema, lo tengo, están así, vienen de esa manera, pero bueno, lo tenés acá, tocas y vas a coso. Vamos a ir a ajustes, pero, obviamente, mucho no puedo hacer. Una de las cosas que me llama la atención, que yo puedo bajar de acá, y de acá, quiero ver una cosa, a ver, espere, si puedo hacer esto, ah, esta vez no, lo único que me faltaba es que pudiera bajarlo y ya está. Ahora, nosotros tenemos modo oscuro, le puse el tema de gestos, ahora va todo con gestos, ¿hay fluidez? Sí, hay fluidez. A comparación de lo que veníamos antes, ¿hay una fluidez? Sí. No noto el gran cambio, la verdad, tampoco tuve mucho tiempo para, lo estuve usando un par de horas, no noto el gran cambio. La interfaz gráfica de 2.5 a la 3, es esto lo que usted está viendo, cambia el coso de notificaciones, o sea, cambian estas partes, realizado. Cuando yo bajo, veamos por acá, lo tengo de otra manera, ven que ya, supuestamente es algo más limpio, no sé hasta dónde, dispositivos, acá tenemos el tema de, para si queremos apagar o no, eso es independiente de cada uno. Bueno, la primera vez me falla el de huella, tengo la huella seco, así que no. Otra de las novedades que tenés es el tema de los widgets, bueno, vos vas acá, y no sé, buscás mapa, dejás presionado, y acá en el dofon, fijate que tenés, seleccionar, eliminar, desactivar, pues no podés, pues ya viene preinstalado, y widget, ahí vamos a tocar, y nos va a mostrar todos los widgets que tenemos. Tenemos mapas, yo qué sé, todo lo que sea esa clase de widget, a lo cual ponemos a añadir, y nos queda un widget acá, hermoso, no, por qué, y nos vamos acá, y ahí entramos, y entramos directamente a este widget. Son pequeños cambios, otro cambio que ese sí me gustó, y se nota, que es este. No, no, no hagas gestos, es el tema de... Además, escucha, no sé si se escucha de fondo, la vibración, la parte áctica, porquería, que cuando vibra, es más suave que antes, un poquito más suave que antes, tampoco es que, oh, qué diferente, no. Pero la parte esta, del sonido, me gustó, me gustó, la verdad está bastante, bastante bueno, son opciones necesarias, y además, tenés acá, usar tecla de volumen para multimedia, bueno, eso después de activar vos, como vos, demonios, se te cante la gana, vibrar, silencio, varias opciones, la verdad, pero mucho más no le he visto. Habría que ver el tema de estabilidad, este teléfono se caracteriza por cuando está a su... gastar, gastar y gastar bastante... gastar, bastante... gastar, bastante... gastar, bastante... Batería... estamos con la versión Snapdragon, acá tienen otras diferencias, ves... como accedes a las búsquedas, en la parte de ajustes, no hay un cambio demasiado groso, acerca del teléfono, vamos a poner acá, información de software, ahí tenés, 1U11, 3Android11, la verdad, yo no noto gran cambio, sí, lo que noto es tal vez un poco mejor las... la parte de... de cómo se llama esto, de animaciones, pero tampoco veo... un cambio... vio a Perón... no lo noto... habría que hacer un antú, otro algo, para ver si hay un mejor rendimiento, pero igual, insisto, no es... no es como para rajarse la vestidura... acá tenemos el tema de gestos, que ya lo viste, acá va a ir más rápido, por navegación... qué más podemos poner... fecha, capturas, última música, sonido... ah, pantalla... a ver... eh... pantalla... a ver... pantallas principales, pantallas de bloqueo, ajuste de pantalla... acá tengo la forma de los... a ver, quiero ver si han modificado en algo... la... la... a ver, espera... una... eh... que hay de nuevo... a ver que hay de nuevo... ajustes de resumen emergente, widget, Android Auto, batería, ajuste de aplicaciones Samsung... no sé, esto es de los emojis, no sé qué demonios será... pero bueno, no importa... eh... accesibilidad... la verdad, insisto... acá tenés el tema de... resumen, detallado... ahí calculo que... ahí se va a notar la diferencia... no sé... a ver... cuál es la diferencia... no, no quiero abrir el juego... madre... madre mía... ay Dios... y cuál es la diferencia... yo no veo ninguna diferencia... la verdad... bueno... muy interesante... lo que habría que ver... cómo va el tema de rendimiento de batería... que es lo principal... pero... después no hay muchos grandes cambios... no vas a notar grandes cambios... en este... en esta actualización... yo por lo menos... y ya le digo... dio la casualidad que lo pude actualizar... me llevó la actualización hoy temprano... no pude grabar hasta las 8 y moneda... lo estuve probando una hora y media... dos horas... para... para... para ver estos cambios... busqué data... a ver... de los cambios... eh... pero... esto... lo que es interesante... sería ver el tema futuro... de... cómo anda la batería... el tema de sobrecalentamiento... yo lo probé con un juego... eh... que me había levantado temperatura... el Fortnite... y noté un poquito menos de calentamiento... muy... muy... poco... el tema de calentamiento... no sé si es porque... acá hoy la temperatura está a 20 y pico de grados... 27 grados ahora... y cuando lo hice... tal vez estaba más alto... no noto un cambio... guau... ese cambio... no... no... no lo noto... así que bueno... bajenla... revísenlo... y bueno... igual es una buena opción... ¿se nota un poquito más fluidito? sí... nada más... no... no... no veo grandes cambios... y además... lo que trae... todas las cosas que trae... el andamiaje que trae... Android 11... así que bueno... nada... espero que les sirva... que les guste... por acá... suscríbanse en el canal... dale like... compartilo... todas las animaciones... 3D... qué buenas que están... loco... y... dale a la campanita... eh... dale a la campanita... si querés... si no querés... no le de... porque... subimos contenidos todos los días... y... vas a decir... que hincha cojo este tipo... la verdad me tiene podrido... así que bueno... nada... espero que les sirva... espero... que sirva para algo... y si no... bueno... a... a más gorda... de este lado acá... van de aquí... punto con tu sitio de tecnología... y... dos grupos de telegram... uno de difusión... y otro... de... eh... corte y confección... nos dedicamos al corte y confección... a un grupo de... de... más de 600 personas... en donde... nos ayudamos entre nosotros... porque... no me anda esto... che... llegó a estar la actualización... uh... mira que bueno... qué piensan de este equipo... cosas así por el estilo... eh... cómo robar un paco... eh... no... callate... bueno... nos vemos en otro momento... largo de vida y propiedades... que el destino... nos vemos en el próximo... nos vemos...